El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las denuncias de violencia contra las mujeres durante el confinamiento por el COVID-19. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de pase son falsas, está demostrado. Y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres. Entonces, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes, sobre bombas. Así respondió cuando un periodista le preguntó cómo combatiría la violencia doméstica a transitar datos publicados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los números apuntan que las llamadas de auxilio se elevaron de 19.000 en enero a más de 26.000 en marzo. Sus comentarios por supuesto han recibido la crítica de grupos que trabajan contra la violencia doméstica.